... ¡Vamos, no me jodas! ¡Pues no va, que me grabe a mí! Es mi momento Si te hubieses dado 11 normales, te hubieses abrigo Saca el 11 triple, tío Ya, ya, ya ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Hay tres tiradas, nos bajó a 200 y nos ganamos Cuatro Oye, me lo ha pasado No, no, esa no te ha contado No, no, esa no te ha contado No, 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 no te ha contado No, 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 no te ha contado No, 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 no Pues ese es... Pues ese es el main Es el main, tío Es el main, tío, ¿para qué le dan? Ahora tenemos que hacer una cosa Toda la vuelta entera Ya la vuelta entera Se pone por delante ¡Tira, tira! ¡Tengo un regalo! ¡Tengo un regalo! ¡Habéis saltado a otro! ¡Habéis, galón! ¡Yo no he hecho nada, tío! Venga, un triple jay, un triple jay gano, un triple jay, un triple jay gano, un triple jay gano, un triple jay gano, un triple jay gano. Venga, vamos. Chawanda? . ¡Casi!